Dios te bendiga. Hechos capítulo 26 versículo 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Debo decirte algo urgente, tienes cinco necesidades y Dios quiere hablarte hoy. Te pido por favor dame unos minutos de tu tiempo y escucha este corto mensaje, pues es muy importante lo que te debo decir. Todos los hombres tienen necesidades espirituales que la Biblia revela como un diagnóstico del alma, como cuando nos hacen exámenes de laboratorio y nos descubren problemas de salud que no considerábamos ya que nos creíamos sanos, pues por fuera y a simple vista no se veía nada en nuestro cuerpo. No teníamos ningún síntoma y considerábamos que todo estaba bien. Así muchos de nosotros, la Biblia habla de grandes necesidades de nuestro ser y nos cuesta reconocerlas ya que a simple vista todo marcha bien. Si estas cosas que veremos a continuación no reciben su tratamiento y la debida atención, llevarán a los hombres a la perdición. El versículo que leímos nos muestra cinco grandes necesidades que puede que tú tengas y que es tu deber reconocer. La primera, ceguera espiritual. Muchos dirán, no es mi caso. Si así lo es, me alegro por ti. Pero déjame preguntarte lo siguiente. ¿Conoces a Dios? ¿Sabes quién es Jesucristo? ¿Sabes para dónde va tu alma al morir? ¿Conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Conoces la verdad de Dios? ¿La practicas? Nuestro versículo dice, para que abras sus ojos. Esta era la misión del apóstol Pablo en el nombre de Jesús. Todos los hombres que hoy no están en una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, deambulan como ciegos. Viven tropezando y sin saber para dónde van. Están ciegos espiritualmente. No logran encontrar la verdad y Cristo no es lo más hermoso a sus ojos. Te pregunto, ¿reconoces en ti esta necesidad? ¿Reconoces que estás ciego espiritualmente? No seas como los que la Biblia menciona en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, el cual dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El versículo 18 nos dice lo que todos debemos hacer para curar la ceguera espiritual. Cristo dijo, compra de mí. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesucristo es la persona que necesitas conocer, la verdad que debes ver y el camino que debes seguir. La segunda y gran necesidad que muchos tienen y que se niegan a reconocer es que están en tinieblas o en un reino de oscuridad. Muchos dirán, no es mi caso. Otros dirán, yo no creo eso. El versículo leído dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Muchos necesitan convertirse de las tinieblas a la luz, pues viven en tinieblas morales y están en el reino de la oscuridad y no lo quieren reconocer. Te pregunto, ¿pecas contra Dios y no te importa? ¿pecas con tus ojos, manos, mente, boca, y crees que no hay ningún problema en eso? Si este es tu estado, necesitas un traslado. Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 13 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Reconoce tu necesidad y ruega a Dios si esta es tu condición, que por su misericordia en el nombre de Jesús, te saque de las tinieblas y te traslade al reino de su Hijo Jesucristo. La tercera y gran necesidad que muchos tienen y les es difícil de reconocer, es que necesitan ser liberados de la potestad de Satanás. Nuestro versículo dice, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Casi a todos nosotros nos resulta difícil reconocer que en un punto de nuestra vida vivíamos bajo el poder del diablo. Eso resulta difícil reconocer para muchos. Algunos preguntarán, ¿realmente una persona puede estar bajo la autoridad y dominio del diablo? La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículos 25 al 26 lo siguiente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios se le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están gautivos a voluntad de él. Te preguntarás, ¿cómo puedo saber si estoy bajo la potestad de Satanás? Para saberlo debes preguntarte lo siguiente, ¿la voluntad de Dios gobierna mi vida? ¿Es mi deseo y voluntad hacer lo que la palabra de Dios dice? Déjame decirte que no hay punto medio, o es la voluntad de Dios la que gobierna mi vida, o es la voluntad del diablo. Si tú o alguien más está bajo la voluntad de Satanás, necesitas saber que Jesucristo es el gran libertador y todo hombre debe reconocer su señorío, confesando con su boca y corazón que Jesucristo es el Señor, rendirse a sus pies en oración y rogar liberación creyendo lo que la Biblia dice. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La cuarta y gran necesidad de todo hombre es el perdón de sus pecados. Nuestro versículo dice, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados. ¿Es el perdón de nuestros pecados una gran necesidad? Mira lo que la Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si los hombres mueren en sus pecados por obstinados, por incrédulos y por orgullosos, lo único que les ha de esperar ha de ser un gran juicio delante de la majestad de Dios y una eterna condenación. Tú que me escuchas, debes saber que a nosotros se nos ofrece la gran solución y el gran remedio. Cristo dijo, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. Por la fe en Jesucristo, hoy mismo puedes recibir perdón de tus pecados. Debes creerlo y debes hacerlo con tu fe en Jesucristo. La quinta y gran necesidad que muchos no quieren reconocer es que no son pueblo de Dios. Nuestro versículo dice, para que reciban por la fe que es en mí, herencia entre los santificados. Algunos dirán, todos somos pueblo de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia por el contrario dice que hay un tiempo en que no somos pueblo de Dios y que venimos a llegar a serlo por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 dice, Vosotros que en otro tiempo no eráis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Si no eres pueblo de Dios, cuando mueras, no hallarás lugar al lado de Dios para ti. Y esto te debe alertar. La herencia de los que son pueblo de Dios es el reino de Dios y es Dios mismo, y debes asegurarte de tenerla. Cuánto quisiera yo que hoy reconozcas estas necesidades si las tienes en tu vida. No te resistas, no te rehúses. La fe real en Jesucristo lo puede cambiar todo. Si Cristo lo dijo, es porque es verdad. Necesitas de Él con urgencia hoy. Necesitas venir a su luz por su liberación, por su perdón y por su herencia que amorosamente Él ofrece. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y no olvides dejar tu comentario.